Espera a Yahweh. ¿Quién viene? Yahshua. Él es Yahweh. Padre Eterno, háblanos, prometo, bendito Bajacodes, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos hoy solamente tu preciosa voz. Toda Gavá, Yahshua, Hamashíach, Omen, Beomen. Voy a pasar a sentarme. Padre, que seamos, danos más luz para que seamos luz para los demás. En el nombre de Dios, Adon Yahshua, Hamashíach, Omen, Beomen. Qué bueno que están conectados, amados, aquí. Vayan invitando a otras almas a conectarse, porque el tema que vamos a ver es muy bonito, mucho muy bonito, porque se ha sacado de la Biblia. Todos los temas se han sacado de la Biblia. Recuerden que en ocho días, el viernes, nos vamos a ver para una recta final 110. Sí, yo creo que me va a llevar viernes y sábado, sobre astronomía. Vamos a vender cosas bien importantes sobre astronomía. ¿De acuerdo? Bueno, nada más quiero hacer este recordatorio. ¿Qué son los pactos? Pacto es el Shabbat. Lo debemos de guardar hombres y mujeres. Va de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. No compramos, no vendemos, no prendemos fuego, no hablamos nuestras propias palabras, no vamos en pos de nuestros propios caminos. Nos dedicamos exclusivamente a estudiar la bendita Torah del Eterno. La Torah son los cinco primeros libros de Moisés, y hay mucho material para que ustedes los puedan descargar fuera del Shabbat y aprendan la Torah. Voy a iniciar de lleno con el tema bendiciones anheladas. ¿Quién no ha tenido un anhelo de ser bendecido por el Eterno? En la salud, en la economía, en tener paz, shalom en la familia, en ser prosperado, en tener más sabiduría. No sé, a ver, ustedes piensan, amados Zajim, ¿qué anhelas? Bendiciones anheladas. Ahora, para tener una bendición, para que se dé una bendición de parte del Eterno, hay que obedecer la Torah. En Deuteronomio 28, tenemos las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones son del verso 1 al verso 14, y del verso 15 en adelante, son las maldiciones. Bueno, eso ya lo entendimos perfectamente, entonces, punto y aparte. Digo punto y aparte porque los que ya somos mesiánicos sabemos perfectamente que nos conviene guardar la Torah. Y lo hacemos con amor al Eterno, no porque convencieros, como se dice aquí en México. Abran su Biblia en Efesios 4.13. Todo va a girar en esta administración sobre la cita de Efesios 4.13. Vamos a ver qué dice Efesios 4.13. Voy a esperar unos segundos para que todos lo tengan, ¿de acuerdo? Y van a entender, vamos a entender todos, perdón, lo maravilloso de esta cita bíblica. Es un solo verso. Dice Efesios 4.13, hasta que todos, está hablando del cuerpo de Mashiach, no de los paganos, que no quieren Torah, sino del cuerpo de Mashiach. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Uno. Entonces, hay que estar unidos en la fe. La fe es creer, confiar y obedecer a Yashua Mashiach. Dos. Y del conocimiento del Hijo de Elohim, o sea, de su palabra. Sí, ya lo he explicado. A un varón perfecto, porque Yashua nos dice que seamos perfectos. Hoy lo veíamos en la parasha Shoftim, que sí, en Deuteronomio 18, verso 10 en adelante. Cuando dice, no, no buscarás invocar muertos, magos, etcétera, etcétera, después perfecto serás con Elohim, ante Elohim. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Yashua Mashiach. Vamos a volverlo a leer, porque toda la administración va a girar en torno a esta cita. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Entonces, está llamando a la unidad. Sí, no divisiones, no chismes, no nada de eso. Y del conocimiento del Hijo de Yahweh. Es decir, su Torah. Sí, la Torah viviente. A un varón perfecto, porque Yashua es perfecto. Él es tres veces Kadosh. A la medida de la estatura de la plenitud de Yashua Mashiach. Bueno, pongan mucha atención, amados ajín. Voy a ministrar con calma para que sea bien entendido este tema. En el cielo, en los Shammai, se llama justicia. Es decir, todo lo que ve el Eterno en la tierra que se hace, él da un decreto de justicia. Y siempre se ha malentendido que la justicia es castigo, pero no. Si tú te portas bien, compres la Torah, llevas a cabo este verso de Efesios 4, 13, entonces tú tendrás justicia del Eterno. Es decir, tendrás bendición. Porque siempre se ha entendido, les vuelvo malentendido, que justicia es como castigo, como golpes. No, 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 no. Justicia es justicia. Al Kadosh lo va a bendecir, al impío lo va a castigar. Y eso hay muchas citas que hemos dado. Entonces, en el cielo se llama justicia, en la tierra se llama perdón. Y si tú quieres tener justicia de bendición a tu lado, o sea, para ti, tú tienes que perdonar todas las ofensas. De eso ya lo hemos ministrado en las parábolas de nuestro gran Señor, Yashua Mashiach. Ahora, este mundo, este planeta tierra, sería transformado si todos perdonaran. En pocas palabras, este planeta sería transformado si todos perdonaran. O sea, si se practicara el perdón, que es uno de los mandamientos que la gente no quiere seguir. Ahora, este perdón viene del trono del Ojín. Cuando viene el perdón del trono del Ojín, hay bendición. Vamos a entender estos conceptos porque por eso luego surgen las envidias y porque a ese le va bien y a mí me va mal. Sí, o ese tiene más trabajo o tiene más salud y yo estoy re mal, etcétera, etcétera. Entonces, en el cielo se llama justicia, en la tierra se llama perdón. Este mundo sería transformado por el perdón y el perdón viene directamente del trono de Yahweh. Entonces, el Roah Codes nos instruye a nosotros a perdonar y es así como se obtiene bendiciones. Porque si no hay perdón entre los mesiánicos, no estoy hablando a nivel general aquí, Pablo no está hablando a nivel general con los paganos, estaba hablando con creyentes, era una queilá de Éfeso, bien constituida, ¿sí? Había ancianos y demás, eso ya lo ministré en el Misterios del Reino de los Cielos. Bueno, entonces, a ver, está hablando a creyentes. Entonces, si queremos bendición, tenemos que estar en unidad de la fe, subrayalo ahí en Efesios 4, porque si no hay unidad, no hay bendición, si hay envidias, hay bendición para aquel que perdona, hay bendición para aquel que no chismea, que no divide, que no, que se guarda en santidad, que guarda bien los mandamientos y ese perdón y esa bendición viene de parte desde el trono de Elohim. Ahora, el mundo en sí como lo conocemos, la gente pues en general de este planeta no quiere eso. El mundo no quiere el perdón de Yahweh, no le interesa el perdón de Yahweh. Yahshua perdonó todo, él perdona todo y si nosotros nos confiamos en él y le confesamos nuestros pecados, él es fiel y perdona todos los pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1, 9. Bueno, pero el problema está que el mundo no quiere nada con Yahshua y Yahshua está dispuesto a perdonar todo, desde luego si se arrepiente la persona. Ahora, su perdón, el perdón de Yahweh, quien es Yahshua, no tiene límites, no es como el perdón que muchos humanos dan, entre comillas, perdón. Me refiero que dicen sí te perdono pero te guardo rencor, sí te perdono pero esto, sí te perdono pero el otro, sí, eso no debe de ser. Otra cosa es lo que yo ya platiqué, no se vayan a confundir hermanos, hermanas, cuando dice Pablo con los tales ni aún con maíz, o sea los que no quieren guardar Torah, sí, de los tales apártate o apártate de los tales, es decir, de los que meten problemas a la congregación, eso es otra cosa, eso es otra cosa hermanos, no lo vayan a confundir hermanos, por favor. Entonces, la, si se cree en el pecado, bueno, pues la persona pediría perdón, sí, y entonces si una persona cree en el pecado y dice, sí he cometido pecado, he cometido cosas muy feas, pide perdón a Yahshua, lo perdona, pero la gente no cree en el pecado y menos en sus consecuencias y menos cree en Yahshua, entonces las bendiciones no vendrán desde el trono de los Shammai, por eso tantas enfermedades, se los digo como médico, al rotar por diferentes hospitales, ya hace un poquito de tiempo de esto, pero al rotar por muchos hospitales, ver cantidad de cáncer de todo tipo, enfermedades raras para la gente, para los médicos, porque estamos acostumbrados a ver eso, cosas muy raras, síndromes raros, etcétera, todo, pues la mayoría demoníaco, ¿por qué no decirlo? Entonces, a ver, si se cree en el pecado, el Eterno perdona, pero la gente no cree en el pecado, él dice, pero ¿qué hice? no he hecho nada, esto es normal, déjame vivir mi vida, así dicen ellos, ¿no? Bueno, no creen en el pecado, no creen en las consecuencias que trae el pecado, sí, y no creen en Yahshua Hamashiach y entonces no puede venir una bendición, tú puedes decirte mesiánico, utilizar barba, tener talit, la milah, la circuncisión física, guardar el Shabbat, comer kosher, pero si realmente no, tu corazón no está completamente en Yahweh, pues quiero decirte que no eres un mesiánico verdadero, hay un curso que di yo, ¿quién es un verdadero mesiánico? Está en libro también, bueno, ahora, tenemos mucha necesidad hermanos de ser perdonados, mientras estemos aquí en la tierra, repito, tenemos muchísima necesidad de ser perdonados mientras estemos aquí en la tierra, entonces busquemos el perdón de Yahweh, quien es Yahshua, rápido, rápido, porque el tiempo es muy corto, ya dije en todos estos desde hace un año que estamos ya en el cuarto sello, decía yo en julio, empezará julio, agosto, el cuarto sello, ya estamos en el cuarto sello, bueno, entonces busca tú que no, todavía no te arrepientes y te apartas de tus pecados el perdón de Yahshua, arrepiéntete, confiesa los pecados a Yahshua, no a un hombre, a Yahshua y apártate de los pecados, ahora, algún día dice la Biblia que seremos perfectos, entonces, a la altura del varón perfecto, ¿quién es Yahshua Hamashiach? a ver, vamos a leer Efesios 4, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad, entonces, de la fe, debe de haber unidad, la fe es la palabra emuná, que quiere decir creer, confiar y obedecer, traducido del hebreo al español y del conocimiento del hijo de Yahweh, porque si alguien dice que conoce a Yahweh, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, eso lo dice Juan en la primera carta, entonces, tenemos que conocer quién es Yahshua Hamashiach, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, plenitud es llenarlo todo de Yahshua, solamente Yahshua Hamashiach llena todo, pero vamos a ver esto, miren, si yo les acabo de comentar que algún día seremos perfectos, sí, perfectos, a la altura del varón perfecto, atención, ya no necesitaremos pedir perdón cuando estemos en el cielo, es algo de lo que desaparece en la eternidad, el pedir perdón, porque ya no habrá pecado, en la eternidad ya no hay pecado, en el cielo no hay pecado, sí, porque todo es exaltar a Elohim, no lo digo yo, lo dice Apocalipsis, en Apocalipsis dice que los 24 ancianos cantaban y que se unen los seres vivientes y que se unen los redimidos en Yahshua, sí, a cantar y de toda tribu, pueblo, lengua y nación, entonces ahí ya la palabra perdón se borra del diccionario más todas las que tengan que ver con pecado, ladrón, cárcel, candados, cerraduras dobles, todo eso no existe en el cielo, no pienses que tú vas a tener una morada en el cielo con cerradura y eso, no, eso no existe, no, no existe, ahora, si dice la Biblia que seremos perfectos a la altura de un varón perfecto, quien es Yahshua, Hamashiach, entonces si hay perfección ya no hay pecado y como ya no hay pecado ya no hay necesidad de pedir perdón, en pocas palabras, ya no hay necesidad de perdón porque Yahshua ya perdonó todo porque ya estaremos en los cielos, mientras permanezcamos en la tierra, dice la Biblia que todo hombre es pecador, mentiroso y entonces, a ver, si no nos confesamos como pecadores, entonces le hacemos mentiroso a Yahweh, ahora, el perdón ya no se necesitará, no se necesitará perdón más, ya no, eso es algo muy importante, en el cielo hay perdón total, ya no hay ya no hay necesidad de perdón, más bien, no hay rencor, no hay envidias, no hay nada porque estaremos unidos, entonces, la novia del Mesías, Yahshua, tiene que estar en unidad, solamente los que, escuchen muy bien esto porque es bastante, es un tema bonito pero muy recio, el que no esté en unidad, no participa en las bodas del Cordero, el que no esté en unidad, no te estoy hablando a la ligera, no, el que no esté en unidad, no puede estar a la altura del varón perfecto y entonces necesitará todavía perdón pero como Yahshua ya viene y viene muy pronto entonces tal vez una persona que no, no tal vez las personas que no estén en unidad no estarán en el cielo sino en el infierno y después de mil años en el lago de fuego, es un tema bastante delicado este, ahora como ya no se va a necesitar perdón y yo dije que todo será exaltar a Elohim en los cielos porque estaremos en la misma presencia del Todopoderoso Yahshua, Yahweh, ¿sí? entonces la falta de perdón aquí en la tierra produce tristezas, divisiones, depresión, ansiedad, temor, miedo y mil enfermedades de las cuales tú ya tienes conocimiento en este mismo canal y les sugiero les sugiero que bajen todos los videos de ya de este canal no solamente los temas médicos sino todos los temas de ya de ya en un disco duro entonces bueno tristezas, depresión, enfermedades, ¿qué es eso? no, tenemos que vivir en plenitud nuestra vida ahora por el pecado de Adán y Eva lógico hay enfermedades si no entonces Yahshua no hubiera dicho los médicos no viene para los enfermos sino perdón para los sanos sino para los enfermos o sea para los que necesitan y un enfermo es el que necesita el médico bueno si no entonces el eterno hubiera reprobado la existencia de los médicos ahora los que han sido perdonados se escuchen muy bien los que han sido perdonados de sus pecados se unen en una sola visión ¿sí? ¿cuál visión? exaltar a Yahweh como le estamos haciendo aquí nosotros nosotros estamos en una visión los que estamos aquí transmitiendo en una visión ¿sí? estamos en una visión ¿cuál visión? la unidad de la fe queremos estar a la altura del varón perfecto queremos exaltar a Elohim de hecho venimos a exaltarlo yo lo estoy exaltando ahorita predicando su palabra y al ratito mi hija Leti cantará exaltaciones a Yahweh para que todos la acompañemos entonces esa será la visión exaltar a Elohim ya no habrá necesidad de perdón porque ya no va a haber pecado ya no hay pecado entonces en pocas palabras ya nada se interpone ni se interpondrá entre los hermanos verdaderos mientras haya un mal comentario chismes difamaciones esa persona no está dentro del cuerpo del Mesías no os hagáis como dice Pablo ¿verdad? como dijo Pablo entonces los que ya no pecan desde aquí o sea los que nos guardamos en santidad y a pesar de eso cometemos pecados fallas y torpezas bueno pero los que ya no pecamos voluntariamente ¿sí? porque si se peca voluntariamente ya no hay nada más que hacer por los pecados sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios eso está en el libro de Hebreos 10 verso 6 entonces a ver los que ya no pecamos voluntariamente y nos unimos para exaltar al Eterno para escuchar predicación para exaltarle con Jalel o sea cantos al Eterno estamos unidos en santidad y esa misma santidad hace que otros se unan a la Kedushah a la santidad que otros se arrepientan de sus pecados ¿qué pasaría si yo estuviera predicando ahorita pero no hubiera cámara no hubiera quien transmitiera no hubiera sonido etcétera ¿qué pasaría? varones que me ayudaran pues entonces no saldría la palabra a ningún lado pero entonces estamos en unidad estamos en unidad y eso hace que nosotros en santidad llamemos a otros a buscar la santidad ahora mucha atención lo que voy a decir mucha atención no se distraiga nadie porque ese tema parece ligerito pero es muy importante el pecado ocupa un lugar en la gente voy a explicar con los marcadores por ejemplo este es un creyente ¿sí? y este es un no creyente tiene el alma totalmente negra como el lapicero este aquí ¿sí? piensa feo entonces este exalta al eterno ¿sí? este no exalta al eterno entonces hay un espacio ahí ¿sí? hay un espacio cuando la persona decide volverse santa este se vuelve santo entonces se vuelve azul por así decirlo es un ejemplo ¿verdad? y se une al otro hermano y entonces el espacio que había se cierra lo voy a explicar ahorita pongan mucha atención el pecado ocupaba un lugar el pecado es como la es si es físico se concibe en la mente dice Yahshua ¿no? si los adulterios las fornicaciones los robos los hurtos y después se hace con las manos bueno pero en sí el pecado entre uno y otro aparte que sí es tangible pero es como la ley de la gravedad de lo que he explicado ¿tú ves la ley de la gravedad? no ¿verdad? no pero si yo dejo caer ese papel se hace visible bueno en lo espiritual y el que quiera creer créalo pero en las visiones espirituales cuando se tiene el tevilá el bautismo del Espíritu Santo como tú lo conociste el Guajacodes uno tiene visiones y no lo cuento para presumir sino para que tú te des cuenta que eso es real mira está el pecado no se ve aparentemente ¿verdad? porque una persona oculta sus adulterios sus fornicaciones pero en la visión se ve pero para eso hay que tener el don de eso de sueños visiones revelaciones que es el don de conocimiento bueno entonces el pecado ocupaba un lugar aquí estaba aquí está un santo ¿sí? y aquí está uno no muy santo ¿verdad? ocupaba un lugar al quitarse el pecado ¿sí? de este de este no de este porque este es un santo de este el lugar que ocupaba el pecado ya lo ocupa él mismo y hay unidad mientras no haya eso no pienses que te vas para casarte con Yahshua Gamashí en las bodas del cordero en un atzal tengo que tengo que seguir recapitulando sobre esto entonces el pecado ocupaba un lugar y ese lugar queda vacío es como cuando alguien se se quita de la silla ¿verdad? vamos a suponer algo alguien que esté sentado para ver una administración así en butacas ¿sí? entonces hay una butaca y esta butaca está desocupada y esta está ocupada hay una butaca entre los dos que está desocupada ese sería el pecado un ejemplo para visible ¿no? para que se entienda ¿verdad? pero una vez quitado el pecado esta persona puede pasarse a este lugar es decir ya estamos más cerca mira etcétera etcétera y es cuando empieza la comunión entre hermanos mientras no haya eso no sea que te quedes y te lamentes el resto de tu vida y te cueste la cabeza para la salvación estoy hablando en serio entonces el pecado ocupaba un lugar y este queda vacante porque ya hay unión ¿sí? ya hay unión entonces a ver dice Yahshua Gamashiach a ver vamos a ver las palabras de nuestro Adón Yahshua Gamashiach póngale una hojita ahí en Efesios para que volvamos a Efesios vamos a Juan 17 Juan 17 porque muchos pueden estar soñando como con cuento de hadas y decir yo me voy yo soy santo yo ya soy casi casi santo Tomás ¿no? ¿sí? es un decir porque ya saben que los padres de la iglesia ya sabes que totalmente pecadores Juan 17 verso 20 perdón por el lapsus ¿verdad? 17 20 si tienen Juan 17 20 más no ruego solamente por eso sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo sea crea que tú me enviaste entonces si no es uno uno con el hermano no es uno con Yahshua ¿sí? con el padre en la unión de amor ahorita lo voy a explicar mejor para que se entienda entonces dice Yahshua así como tú y yo somos uno que ellos sean uno no debe haber espacio porque si hay espacio quiere decir que hay pecado y eso es lo que yo observo todavía en la Keila y tiene que haber unión total pero como todavía sigue siendo orgulloso orgullosa tu ego tus celos tus malos pensamientos quién sabe qué andarás viendo etcétera etcétera por eso hay ese espacio esto es grave lo que estoy platicando es muy grave ahora si hay unión y el pecado entonces se fue y el espacio que quedaba ya quedó vacío ya no hay pecado viene la unión y entonces ya no hay nada que se interponga ¿sí? para alejarnos unos de otros ya no hay ya no hay lugar ya no hay nada que se interponga para que estemos unidos realmente como hermanos como lo que decimos que somos o sea realmente ser mesiánicos entonces atención el pecado deja su sitio deja su lugar y ahora es ocupado ese lugar por ti si te vuelves un santo o por ti hermana si te vuelves realmente kadosh mientras haya eso de divisiones celos envidias contiendas que son obras de la carne no son obras del espíritu entonces habrá espacio y se irán estos y estos se quedarán y van a sufrir entonces no es una amenaza no es advertir que ya viene yashua ahora voy a volver voy a repetir esta idea el pecado deja su sitio deja su lugar y por lo tanto tú ocupas el lugar que ocupaba el pecado porque el pecado ya lo quitaste ya no hay pecado si y esto es como en los imanes si de acuerdo entonces los los polos y demás cuando tú juntas un imán si entonces siente como se se rechazan es lo mismo y eso se ve si no lo crees bueno algún día que tengas el bautismo del Ruajacodes lo verás y es ahí como ese don de discernimiento de espíritus y aparte el de visiones en el don de conocimiento porque recuerden 1 Corintios 12 verso 7 en adelante habla de los dones del espíritu del Ruajacodes tú lo conociste como espíritu santo lo correcto del Ruajacodes el soplo del Altísimo sabiduría conocimiento fe sanidades milagros profecía discernimiento espíritus lenguas interpretación de lenguas pero reales no balbuceos al aire otra cosa es que miren el espíritu eso ya está explicado vean todo sobre el don de lenguas bueno pero en el don de conocimiento entran los sueños las visiones y las revelaciones entonces donde había pecado ahora ya hay un kadosh donde una vez reinó el pecado ahora reina yashua en la unión de los hermanos que seamos uno si que seamos uno ahora en Joel 2 no vamos para allá verso 2 perdón verso 25 al 32 habla sobre lo que comió la oruga el revoltón el saltón eso ya está explicado en el libro de Joel búsquenlo pero la cuestión está que todo te lo restituye el eterno todo es restituido se restituye todo lo que se había perdido todo lo que tú habías perdido yo me dediqué muchos años a trabajar mucho intensamente como médico cirujano dando consultas y operando haciendo cirugías y realmente cuando el eterno me llama a su servicio le dije padre permíteme ya les he comentado esto hermanos hermanas permíteme que lo que no hice yo en tantos años lo pueda yo hacer en un par de años y el eterno me concedió eso se dan cuenta pero por qué porque quité todo pecado si otra cosa es el llamamiento y demás eso siempre lo seguiré recargando ahora cuando ya no hay unión cuando hay unión perdón y ya no hay desunión porque el pecado se fue es ahí atención donde surgen los milagros las sanidades las señales antes no cosa curiosa mira muchas personas para que quede claro esto pero así tal cual venían a oración cuando estábamos en el otro edificio de todo de todo el mundo prácticamente o si no de todo el mundo de muchos pero de sí muchos países y entonces esas personas no eran creyentes en Yahshua pero me venían y le decían a los ancianos queremos que el pastor el roe haga una oración porque sabemos que si el roe ora va a haber un milagro miren como la fe de ellos y no guardaban Torah pero sabes porque eran sanados y de cosas graves como cáncer porque ellos no chismeaban contra el roe y en la congregación se chismea contra el roe y por eso no hay los milagros y lo dice Yahshua claro sí porque por la incredulidad de ellos no son hechos los milagros porque hay división no de parte mía sino de algunos entonces por eso no se ven los milagros analiza analiza esto si es que estás enfermo no has sido sanado analiza y vas a ver cómo se hubo la shonjara contra un servidor y tú dirás no no roe no es cierto vas a ver que sí más vale que lo reconozcas para que sea sanado sanada aleluya bendito y se ha hecho masía bueno entonces a ver si hay unión entonces donde surgen los milagros porque hay lugar para el perdón la reconciliación la unión total y mira que cantidad de gente fue sanada por unos milagros preciosos de Yahshua no míos de Yahshua yo oré en el nombre de Yahshua ahora vuelvo hacia lo de los lapiceros este Kadosh canta y exalta este no canta ni exalta porque no entiende quien es el eterno porque aquí lo dice en Efesios vamos otra vez Efesios 4.13 así también perdóname dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento o sea este no conoce Torah no entiende que hay que guardar el Shabbat que hay que dejar de guardar fiestas paganas como Halloween y día de muertos que eso ya viene ahora para Estados Unidos y el mundo y el día de muertos en todo el mundo principalmente en México bueno entonces este Kadosh es eso Kadosh canta ¿si? exalta al eterno aquí hay un espacio este no exalta no exalta ni canta ni nada porque no conoce a Yahweh aquí dice que hay que tener conocimiento y entonces así se llega a la unidad de la fe del varón perfecto ahora pongan mucha atención este canta exalta conoce al eterno guarda la Torah porque lo conoce y este también entonces no hay espacio hay unión vuelvo a repetir el pecado se fue dejó un espacio y ese espacio ahora lo ocupas lo ocupas tú o tú o tú o tú o tú ¿si? ya no hay espacio son uno ¿queda claro? entonces a ver el pecado deja ese lugar pero ya no no hay un vacío o sea ese lugar no quedó vacío como el ejemplo de las butacas sino que de inmediato lo llena Yahshua a través de un Kadosh vamos entendiendo y es ahí donde surgen las señales los milagros los prodigios si no se hace eso no esperes tener bendición anhelada una bendición anhelada no lo esperes porque no hay unión ahora como ya llenó Yahshua ese lugar a través de un Kadosh es que éste se unió al perdón a pedir perdón al eterno y a perdonar todo lo que él hizo voy a tomar un poco de agua bueno si se va entendiendo entonces hubo alguien que se unió al canto de éste a la exaltación de éste a la fe de éste al conocimiento de Yahshua de éste se unió a éste como imán por así decirlo en lo bueno lógico ¿verdad? entonces por eso para que haya repito milagros y mira que se van a necesitar porque ya está la tribulación y se va a resear en unos meses para que haya milagros sanidades señales prodigios es necesario que el que ministra esté en santidad me refiero en el caso de un servidor o de los rohim o de los ancianos ¿sí? y entonces de esa forma el que está en santidad llama a otros a unirse a esa santidad porque si el que ministra se la pasa chismeando y difamando por aquí por allá a través de internet ¿qué va a unir a la gente a santificarse? no los va a unir a su propio pecado a difamar a chismear a hacer pedazos con la lengua etcétera 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 tienes que captar eso y aprenderlo ¿sí? entonces así esta persona permite que Yahweh abra las puertas de los cielos las ventanas de los cielos y entonces venga bendición hasta que sobreabunde ¿sí? y eso es lo que es una autoridad de lo cual hoy en la parasha Shopti nos hablaba el rey Luis y la moragavi bueno la idea está que este tiene que estar en completa santidad no vacilando ni un milímetro podemos vacilar en cuanto a reírnos de algo de algo chusco etcétera etcétera entonces es muy pequeño pongan atención el espacio que te impide disponer de la riqueza del cielo anótalo te va a servir es muy mira aquí está este que es K2 y este que no es K2 pero ahorita la palabra es para ti no para mí para ti pero para mí también para aprovechar pero para ti que estás todavía ahí chismeando y haciendo problemas es muy pequeño el espacio mira es muy pequeño el espacio que te impide disponer de la riqueza del cielo siempre que piense siempre que se piensan en bendiciones se piensa en dinero y eso está mal no hay como tener una buena salud el esposo o la esposa salvos los hijos salvos esa es la mayor riqueza de todas maneras trabajamos con estas manos con tus manos etcétera para ganar el pan entonces a ver es muy pequeño el espacio que te impide el disponer de la riqueza del cielo y hablo de riqueza de bendiciones anheladas de todo tipo si entonces a ver habrá y hay mucho gozo en el cielo si varios se unen al canto para Yahweh y entonces ya se limpia de sus pecados deja de tener un alma negra y se une entonces estaría uno aquí otro estaría aquí otro estaría aquí etcétera 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 todos unidos sin espacio ese es el cuerpo de Mashiach eso es a lo que se refiere Efesios 4.13 sin pecado y con total perdón pero como la gente es mala pues quiere seguir causando problemas pero estos ya están unidos y más vale que estos se mantengan unidos por eso hay que evitar las malas influencias vean el video las malas influencias entonces a ver vamos a ver Lucas por favor Lucas 15 si Lucas 15 aleluya el tiempo se está acercando bendito ya no falta nada si Lucas 15 verso 7 Lucas 15 verso 7 dice así os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento o sea hay gozo en el cielo entonces que tú fíjate y a mí en la tierra perdón que les hable otra vez de mi papá físico de la tierra pero me gustaba mucho hacerlo sonreír que él estuviera contento que yo lo tuviera contento a mi papá por hace esto hijo sí papi hace esto sí papi sin chistar nada con amor sí con amor entonces a ver de esa manera yo quería que hubiera gozo en mi padre que no será en el padre celestial porque aquí dice que habrá mucho gozo entonces si tú estás aquí y hay todavía espacio entre tú y yo sí que tú dejes todos tus chismorreos tus cosas tus pecados nazcas realmente de nuevo sí y te unas y ya no hay espacio el pecado se fue y ese pecado lo llena con su amor esa es la esa es la clave de Efesios 4.13 si tú te habías imaginado otra cosa no verdad que no lo habías analizado en esta forma seamos honestos no lo habías analizado en esta forma bueno entonces a ver cuando un pecador se arrepiente realmente entonces va a haber gozo en el cielo ahora mucha atención lo que voy a ministrar nadie se distraiga hay tiempo todavía mucha atención explico aquí está este santo este K2 y aquí está este pecador bueno el espacio puede ser grande mediano pequeño pero hay espacio porque hay pecado sí este va a tener bendiciones porque está en comunión con el eterno de acuerdo sí y este no va a tener bendiciones ya lo vimos de Euteronomio 28 verso 15 en adelante puras maldiciones bueno ahora fíjate muy bien como hay un espacio y mientras más pecador sea este más espacio hay de un K2 yo no digo que soy el único K2 de la congregación gozo y paz local y mundial pero me estoy poniendo por ejemplo por como ejemplo por se roe sí bueno pero entonces mientras más espacio haya sí atención no se distraiga nadie mientras más espacio haya más espacio hay entre ti y el cielo que despega y yo quiero el eterno primer lugar me mandó sí ya saben que yo soy un mensajero que despega el rollo de la Torah y dice el eterno dice así quieres bendición haz esto aquí está este K2 y se unió otro el pecado dejó su lugar y ya lo ocupas tú porque ya eso lo llenó aleluya como ya hay prácticamente cercanía total o cercanía total debe de haber entonces así será la cercanía para el cielo prácticamente nada y entonces uno ora y se le es concedido uno ora y se le es concedido la idea está que de todas maneras tenemos lucha si hay oraciones que no son contestadas o el eterno posterga la contestación de esa oración para aumentar nuestra fe el ejemplo más fuerte digamos de Efesios 4 13 es el Salmo 133 vamos para allá amados Salmo 133 Salmo 133 si miren que bonito es un Salmo del rey David él sabía lo que era la unidad mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía juntos que dicen Efesios 4 13 lo mismo es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Arón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Etzion porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna ya viste donde envía Yahweh bendición donde hay unión ahora hay varios Kadoshim siempre lo he dicho y Kadoshot en gozo y paz aquí hay un Kadosh aquí hay otro Kadosh aquí hay otro Kadosh igual en las hermanas y hay una verdadera unión ahí hay bendición y vida eterna fíjate muy bien lo que dice vida eterna y donde hay desunión por el pecado por el pecado por el pecado hay espacios etc etc la gente está mal no entiende nada etc entonces ahí no había no envía bendición el eterno ni hay vida eterna esto que nos quede bien claro hermanos porque el el subrayen el el salmo 133 todo es hermoso si entonces sobre todo donde dice porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna ahora vamos a Efesios 4 13 y voy terminando en Efesios 4 13 dice hasta que todos lleguemos si pero como es eso es la perfección de los santos miren está hablando que Yahshua se llevó cautiva la cautividad o sea del seno de Abraham todos los salvos se los llevó una vez resucitado si por eso dice en el verso 8 por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra eso ya lo ministré el que descendió es el mismo que también subió el que descendió fíjense muy bien el que descendió él es que es Yahweh él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y él mismo constituyó a unos apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros para que 12 a fin de perfeccionar a los santos no a los pecadores ya están apartados para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Mashiach Yashua 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe salmo 133 y del conocimiento del hijo de Yahweh la Torah la palabra porque él es la palabra voy a decir esto otra vez por amor a los que están conectados por primera vez tú estás oyendo ahorita mis palabras que están saliendo de mi boca mis palabras son otro doctor Javier Palacios el orio otro roe no soy yo mismo entonces Yahweh su palabra es Yashua la palabra se hizo carne eso dice no el verbo el verbo está así traducido pero no es lo correcto la palabra se hizo carne entonces de la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Yahweh a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Yahshua Mashiach repito y termino con esto según el espacio que haya si es un espacio grande así será el espacio que haya entre ti y Elohim Dios para que se entienda Elohim Yahweh Yahshua todo poderoso pero si tú dejas tus pecados y te unes ya salió se quitó ese espacio y entonces la cercanía del cielo está a nada o no dice Pablo que tenemos acceso al lugar kadosh kadoshim ¿quién? los paganos los chismosos los murmuradores los que hacen obras de la carne no los santos me pondré de pie bendito es el abacados creo que quedó bastante claro abacados dame más luz de tu bendito roja entonces creo que quedó bastante claro con toda esta explicación cómo debemos de actuar vamos a darle toda gavá por su palabra padre eterno te damos toda gavá porque eres bueno y nos has ministrado hoy muy excelentemente bien como siempre padre en tu palabra porque tu palabra es espada de dos filos y no corta por un lado corta por el otro te damos toda gavá Yahshua Mashiach por edificarnos exhortarnos y también consolarnos bendito es el abacados aleluya bendito es el abacados vamos a